Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Porcadik Reviews, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace muy poquito subí las 5 mejores aplicaciones que teníamos en este 2020 disponibles para ganar dinero desde nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Pero leyendo los comentarios y viendo que ese vídeo os había gustado mucho, pues me he decidido hacer un top con las 10 mejores páginas que tenemos actualmente para poder ganar igual dinero desde casa y a través de internet. Van a ser páginas muy variadas, vamos a tocar todos los temas, vamos a buscar, ya os digo, no voy a hablar nada, pero son cada una distintas y bueno, muchísimas son nuevas que no he enseñado nunca, ¿vale? Así que si este vídeo os gusta, como el resto, pues me encantaría que le dejarais un buen like, ¿vale? Le deis al botón de suscribiros para estar atentos cuando subáis contenido de este tipo. Además, si una vez que veis este vídeo os quedáis con ganas de ver más, también os dejaré tanto por arriba como por abajo la lista de reproducción con todos los vídeos que tengo acerca de sobre, acerca de cómo ganar dinero a través de internet, ¿vale? Así que, dicho esto, yo no me enrollo más y vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar con una aplicación interesantísima, se llama Honey Game. ¿Y qué nos va a permitir? Pues vamos a poder ganar dinero vendiendo los datos móviles que nos sobren todos los meses. Es decir, vamos a poder, si tenemos una tarifa, pues ponte tú de 30 GB al mes y nos sobran 15, pues poder dar esos 15 GB a la aplicación y que nos paguen por ello. Por ejemplo, oye, pues podemos hacer una estimación de las ganancias que podríamos obtener a través de esta aplicación. Que donamos, por ejemplo, 1 GB al día, pues podríamos ganar 3 dólares. Que donamos 100 GB al día, ¿por qué nuestra tarifa nos lo permita? Pues 300 dólares, ¿vale? Con lo cual, como digo, es una aplicación que tiene esa mecánica, podemos instalarla en nuestro dispositivo desde la página oficial y pues vamos a poder sacar un dinero extra. Además, podemos obtener el 10% de los ingresos que obtengan todos nuestros amigos si compartimos la aplicación con nuestro enlace. La siguiente aplicación, también muy interesante, se llama Trade Tracker. Es una página web que lo que nos va a permitir es ganar dinero mediante afiliados. Es decir, ¿esto qué significa? Que vamos a poder registrarnos en distintas campañas de páginas web, de Aliexpress, de Van Gogh, de páginas que os gusten a vosotros. Pues, y lo que va a hacer es permitir que a través de que nosotros vendamos su producto, pues nos llevemos una comisión. Por ejemplo, vamos a ir al caso práctico. Yo me registro en la campaña de Aliexpress y por cada accesorio para móvil que yo venda, pues me llevo un 6,5%, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. O por cada otro producto, pues un 5%. Entonces, es una herramienta bastante interesante. Pues, por ejemplo, si tenéis una página web o tenéis muchos amigos o páginas en Facebook activas y os gusta compartir productos y contenido, pues que ahora podéis enlazarlo, podéis poner el enlace y además de ello, pues generar dinero y una comisión por cada venta. Lo bueno que tiene esta página, pues que nos lo va a facilitar todo, porque nos va a proporcionar el enlace para poder compartirlo. Si queremos, nos va a proporcionar la publicidad, como estáis viendo en pantalla, para insertarla en nuestra página web o para insertarla en nuestro blog. Y cada vez que una persona pinche en esa publicidad, pinche en ese enlace y se genere una venta, pues nosotros nos llevaremos una comisión. Además de ello, como digo, pues lo bueno que tiene es que tiene muchísimas campañas abiertas, con lo cual podemos vender el producto de la sección o del mercado que nosotros mejor manejemos, tanto productos de farmacia, productos de tecnología, fundas, yo que sé, instrumentos para el coche, mil historias distintas, que luego la aplicación todos los meses hace el recuento de las comisiones que nosotros hemos generado y nos las abona. Bien, vamos a avanzar a la siguiente página de Isense, es sin duda una de las mejores páginas para poder ganar dinero a través de internet, pues completando encuestas, visualizando publicidad, jugando a juegos, es una página espectacular. En este vídeo prácticamente que páginas de este tipo solo voy a mostrar esta, ya que pues bueno, hay muchísimas páginas que al final se dedican a hacer esto, con lo cual no tiene sentido que en este vídeo metan más páginas sobre este tema, porque al final la mejor y la que es compatible con más países y más sencilla de utilizar, y está más demostrado que paga, porque yo ya he generado dinero con esta aplicación y lo he cobrado, pues es Isense el funcionamiento súper sencillo, ¿vale? Entonces nosotros tendremos encuestas que realizar juegos tal, que una vez que los completemos correctamente, nos asignarán nuestros puntos. Estos puntos y este dinero lo podremos canjear, pues por tarjetas en Paypal, por una transferencia bancaria, mediante Skrill, y como he dicho, es compatible con muchísimos países, el mínimo de retirada es muy bajo, con lo cual eso nos permite que prácticamente desde el primer euro que generemos, pues podamos retirarlo. Bueno, esto se agradece muchísimo y hay otras páginas que tienen los límites muy altos, en esta como estáis viendo, pues en Skrill, por ejemplo, con solo 5 dólares ya podríamos hacer nuestra retirada. Además de ello, también tiene una opción para poder ganar dinero trabajando, es decir, nosotros leyendo artículos, haciendo resúmenes, poniendo tareas que nos manden otros usuarios, pues podremos también generar dinero. Bien, me gustaría hacer una pequeña pausa en este vídeo para recordaros que he sacado mi propia marca de auriculares, donde los tenemos estos por aquí, que son los Air Pro Max, tienen una calidad muy buena, ¿vale? Tienen 4 horas de duración de batería, tienen doble micrófono, tienen carga inalámbrica y un precio súper económico, ¿vale? Y luego también estamos en pleno lanzamiento de estos nuevos altavoces que estáis viendo por aquí, que añadiremos muy prontito a la web. Así que tienes todos los productos con rebaja, con envíos por 24 horas y lo tienes ahí abajo, te lo dejo para que le eches un vistacito. Bien, la siguiente página que vamos a ver es también muy interesante y se llama Morpher. Morpher es un monedero digital, es un monedero virtual de criptomonedas. ¿Esto qué nos permite? Pues básicamente comprar y vender bitcoins. ¿Dónde viene lo interesante? Pues que tienen una promoción, ya que se encuentran en pleno lanzamiento, que si te registras, pues te llevas 30 dólares y por cada amigo que invites te llevas 15, con lo cual es algo súper interesante y desde luego a poco que invites unos cuantos amigos puede generar unos ingresos bastante importantes, ¿vale? Para la aplicación lo único que tienes que hacer es registrarte desde el enlace que tienes abajo en la descripción, tienes que escribir tu correo electrónico y te llegará un correo para que verifiques tu cuenta. Tendrás que mostrar tu identidad, tendrás que completar un par de pasos y a partir de ahí esperar el lanzamiento de la aplicación, que está previsto que sea en torno a mayo-junio y a partir de ahí poder hacer la retirada del dinero que has conseguido tú por registrarte como el dinero que has conseguido tú al invitar a tus amigos. Así que tienes el enlace abajo en la descripción. Bien, la siguiente página que vamos a ver se llama Verubay y es una página web de cashback. ¿Qué es esto? Pues una página que cuando compras a través de ella te va a devolver una parte proporcional a la compra. Es decir, si tú haces una compra en MyProtein utilizando el enlace que te da Verubay y utilizando algún cupón de descuento de la página, pues en este caso te devuelven hasta un 8,4% de tu compra en la tienda. ¿Esto qué significa? Oye, pues que voy a hacer una compra en MyProtein, utilizo el enlace que me da Verubay, utilizo su cupón que tengo ahí y una vez que hago una compra de ponte tú de 100 euros, pues cuando la termino de hacer, Verubay me da un cupón de 8,4 euros que puedo retirar y puedo pasarme a mi cuenta. Así que así funciona, es una página de cashback. Tenemos muchísimas páginas, dependiendo de cada país tendremos un comercio otro. En España la verdad que tenemos Aliexpress, tenemos MyProtein, tenemos Telepizza, un montón de páginas web más. Y lo bueno que tiene es que puedes, te llevas el cashback, es decir, ese porcentaje por haber hecho la compra, más además todos los cupones que te ofrece Verubay a la hora de hacer una compra por internet. Con lo cual es una página web muy interesante porque, bueno, puedes retirar. Es como un sistema de comisión a la inversa. La página web se llevaría una comisión porque tú hagas la compra, pero lo que hace es que encima te la devuelve a ti. Así que, bueno, pues es muy interesante y por eso te la recomiendo. Bien, pasamos a la siguiente página. Estoy seguro que hay muchísimos, la conocéis ya. Se llama Wallapop y, bueno, es una página para poder vender cosas que tengamos por casa. Pero bueno, por casa y cosas al final que tengamos donde sea, desde un coche, una camiseta, un mueble, un reloj, unos zapatos, lo que sea. ¿Vale? Creo que debemos de tener en cuenta esta página web y al final todos por casa estoy seguro que tenemos cosas que no utilizamos y que si ponemos a la venta pues vamos a poder sacar un dinerito extra. La aplicación es muy sencilla de utilizar. Han incorporado hace no mucho los envíos, con lo cual puedes vender a gente que tengas cercana por tu barrio, por tu ciudad o incluso puedes poder mandarla a otro punto de España. Así que, como digo, dale una vuelta a todo lo que tengas por casa porque estoy seguro que vas a poder sacar un dinerito vendiendo eso que no utilizas. La siguiente página web, bueno, pues es una página web también muy buena. Yo utilizo durante muchísimo tiempo y se llama Market Agent. Para los que ya sigáis este canal, como digo, ya habréis escuchado alguna vez de esta aplicación, tiene un funcionamiento súper sencillo y básicamente lo que tenemos que hacer es completar encuestas. Vamos a crear nuestra cuenta solo por creártela. Si te la haces desde el enlace que tienes abajo, pues ya obtienes un descuento, un perdón, un dinero, tienes ya una promoción activada y a partir de ahí vas completando encuestas. Las primeras encuestas son sobre ti y te preguntan, bueno, pues tus datos, cómo eres, tus gustos, para que te ofrezcan encuestas apropiadas a tu perfil. Siempre te recomiendo que contestes las encuestas de manera totalmente verídica, ya que muchas veces te hacen alguna pregunta trampa, es decir, te hacen una pregunta y luego te la vuelven a hacer otra vez para que respondas siempre lo mismo y vean si, pues bueno, si estás respondiendo preguntas de verdad o lo estás respondiendo al voleo. Luego, además, en la página web podemos cambiar todos los puntos, que es como lo llaman ellos, en nuestra bolsa de mercancías por dinero. Tenemos Paypal, tenemos transferencia bancaria, tenemos Skrill y lo bueno que tiene es que podemos realizar la transferencia desde una cantidad muy baja, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues es una alegría poder cobrar y no tener que esperar a acumular una barbaridad. Lo bueno que tiene también es que, pues te suelen dar 60, 80 céntimos por cada encuesta y la verdad que, pues te lo dan al momento si la completas. La siguiente página se llama Fiverr y es una página web también muy buena, si, bueno, si sabemos hacer, pues todo tipo de cosas que se pueden hacer por Internet, todo tipo de trabajo, desde hacer un diseño, desde escribir un artículo, hacer un resumen, pues no lo sé, diseñar o hacer fotos, todo tipo de trabajos que se pueden hacer por Internet, bueno, pues puedes ponerlos en Fiverr, pones el precio por el que lo haces y estás disponible para que muchísimos, miles o millones de personas te contraten. Conozco muchísima gente que está ganando muchísimo dinero con esta aplicación por hacer cosas sencillas, las ponen a un precio, pues acorde a lo que el público puede pagar y le llega muchísimo trabajo. Así que, pones tu precio, pones lo que sabes hacer y estoy seguro que si te publicitas bien vas a poder encontrar gente que quiera tus servicios. Seguidamente, por último, la última aplicación que tenemos hoy se llama Bitwalla, ¿vale? Es otro monedero al estilo de Morpher, este en este caso ya ha salido, ya la tenemos disponible y lo que nos permite, pues es una vez que nos registremos en la aplicación y nos creemos un monedero porque esto es un paso importante, ¿vale? Tenemos que darle a la opción donde pone Wallet, pues crear monedero. Una vez que nos hayamos registrado con el enlace que te dejo abajo en la descripción que tiene 15 euros para ti, pues puedes, y como digo, completas todo el proceso de verificación, tendrás que dar tus datos, te darán una llamada para comprobar que eres tú y que eres una persona real, pues te he traspasado unos cuantos días ya que este proceso de asignación de los 15 euros puede tardar un tiempo, te verifican y te dan 15 euros. Después de estos 15 euros puedes pasarlos a tu cuenta bancaria de manera instantánea, puedes hacerte una transferencia y haberlos recuperado. Así que te recomiendo esta aplicación, es muy buena, es muy útil y bueno, sirve al final como banco online, ellos te proporcionan un número de cuenta, puedes mover dinero, puedes también si quieres invertir en bitcoins, comprar, vender, con lo cual además de estos 15 euros gratis, es una aplicación que te sirve para gestionar todo tu dinero de manera online. Vamos a la última parte de este vídeo, nos tocaba mostrar la página número 10. En este caso va a ser algo distinto, ¿vale? Porque quiero enlazarte a dos vídeos que tengo hechos, ¿vale? Donde explico cómo sacar dinero utilizando Facebook y cómo sacar dinero utilizando YouTube. En estos dos vídeos te voy a explicar cómo poder configurar estas dos herramientas, cómo poder incluir los anuncios, cómo se obtiene dinero y cuánto se gana. Así que son, como digo, dos vídeos muy interesantes, que desde luego son dos herramientas, tanto YouTube como Facebook, que nos ofrecen monetizar nuestro contenido. Así que como he dicho, te explico cómo gestionarlo absolutamente todo en estas dos plataformas. Te lo enseño yo desde dentro, cómo yo lo hago y te doy muchísimos trucos. Así que te dejo dos vídeos por aquí y abajo en la descripción. Espero que este vídeo te haya gustado muchísimo, espero que pongas en práctica y le eches un vistazo a estas páginas que te he recomendado. Así que nada, te dejo toda la información abajo en la descripción para que le puedas echar un vistacito. Adiós.